Yo no quiero que tú sufras Yo he sabido como todos se han burlado de ti Yo también me vi en las mismas Y es por eso que no quiero Y por Dios que ya no vuelvo a mirarme más en ti Tú mereces algo bueno Que te dé todo el cariño Y que sea muy sincero Para que te haga feliz Yo no puedo darte esto Para mí es imposible Que yo ya tengo aquel destino Que Dios puso en mi camino Y lo tengo que seguir Y es por eso que te digo Que te olvides de mi amor Yo no quiero hacerte daño Y aunque me deten a perderte Es mejor para los dos Como yo te hice quererte Hoy me puedes desprender Como hombre sin derecho Y aunque tú no quieras eso De hacerte aborrecerme Y aunque tú no quieras eso Y aunque tú no quieras eso Y aunque tú no quieras eso Y aunque tú no quieras eso